¡Suscríbete! Patricio y Marcelo quieren encarar a su cuñado para decirle que ya no puede seguir viviendo gratis en la casa que ellos heredaron de sus padres. ¡Suscríbete! 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 Antes de la pandemia, antes de la pandemia. ¿Te hizo mal la pandemia porque no es la verdad lo que está diciendo? O sea, ¿hace más de tres años entonces? Sí, seguíamos siendo amigos, no tanto. ¿En el 2019, por ejemplo? ¿2018? No, estábamos juntos con ella. Yo estaba junto con ella. ¿Por qué no le crees? Porque mentira lo que está diciendo. ¿Cuánto tiempo llevás separado? Mi hermana hace tiempo que está separado. ¿Cuánto tiempo? Como diez años estuvo separado de este tipo. ¿Diez años? Claro, como diez. ¿No? ¿Dos mil doce? No, no, no. En 2014 ha sido trabajada. Entonces, que lo demuestre. Que muestre papeles. O que traiga testigos. No sé, vos. ¿Cómo puede ser una tontera tan así, tan grande? Ya, pero vamos al punto. Aún no me explica. Porque no concordará, señor, que no es lógico. Que si yo me separo de una pareja y esa pareja se va de la casa, que cuando uno fallezca vuelva esa pareja y se instala en la casa. Es raro. Lo que pasa es que nosotros estábamos separados, pero llevamos una vida de amistad. ¿Qué vida le diste a mi hermana? Mejor que antes. Nosotros, ya aún mejor que antes, cuando estábamos casados. Yo pasaba casi todos los fines de semana en la casa. Incluso yo conocía a la pareja de ella, que se llamaba Eduardo. Pero igual nos justifica, porque si usted me hubiera dicho, y don Eduardo, que era la pareja de ella, ¿se fue a vivir a la casa? Sí, podría ser, es lógico. Pero que usted se haya ido a vivir a la casa, raro. ¿Por qué se fue a vivir a la casa? Por mis hijos. No, por mis hijos. ¿Por tus hijos? ¿Dónde tienen tus hijos? Tengo dos hijos. Ahora estáis viviendo en nuestra casa y tú tenés tu hija. ¿Tienes hijos pequeños? Tengo dos hijos. ¿Y qué edad tienen sus hijos? Felipe tiene 33 y María tiene 27. Pero caballero, o sea. Cuando me dice por mis hijos, pareciera que usted se fue a cuidar a los hijos. Son hijos adultos. Es que ellos son peligrosos. Ellos son peligrosos. ¿Quiénes hijos? No, ellos. Lo que pasa es que él me amenazó de muerte. Una vez que, ese mismo día que... Aquí está terminado, Héctor. Mire cómo está. Lo mismo que dijo ahora el que había ido a conversar a la casa. ¿No es así como él dice? Ya, todavía no me dice por qué se fue a la casa. ¿No ha quedado una cosa con la otra? ¿Cómo? ¿Por qué me fui de la casa? No, porque se fue a vivir a la casa de su exmujer que estaba fallecida, teniendo dos hijos adultos. Ya. ¿Por qué se fue a vivir a la casa? Porque la casa les corresponde a ella. Es sinvergüenza. Somos herederos nosotros. Qué cara. Yo no me fui a vivir a ella. Somos herederos. Y la casa... ¿Eso cree usted? Y la casa la levantamos entre mi mujer... ¿De muestra? Entre mi mujer y yo la levantamos la casa. ¿De quién es esa casa? ¿De quién es esa casa? De su mamá. ¿Cuándo falleció su mamá? En el 93. ¿Y su papá? Está vivo. ¿Está vivo? Ah. ¿Y el papá está vivo? Sí, el papá está vivo. Quiere volver a la casa también. Lo que pasa es que yo lo saqué... ¿Son hijos del mismo padre y madre? Eh, no. No, no. Somos aparte. Somos cuatro y seis. Ya. ¿Y de la misma mamá cuántos hay? De la misma mamá somos todos. ¿Cuántos hay de la misma mamá? ¿Seis? De la misma mamá somos diez. Éramos diez. Hay tres fallecidos. Ah, son diez en total. Claro. Diez hermanos. Ah. Ya. Son diez hermanos de la misma madre... De la misma madre distinto. Y el padre está vivo. Y la casa era de ellos. Claro. O sea, el de la mamá no va. De la mamá no va. De la mamá no va. No están juntos. ¿Solo de la mamá? Oye, no le metáis con la familia. Están preguntando a ti. De la mamá. ¿Cómo les consta que la casa era solo de la mamá? Porque está... Tenemos la documentación ahí. Ya. Ya. Está en la posición efectiva del 2016. Perfecto. Perfecto. ¿Y qué es lo que ustedes quieren que haga, don Marco? Que se vaya este tipo. Que se vaya de la casa. Este no tiene que... Ni siquiera al otro día... ¿Han hablado con los hijos de él? Porque los hijos de él son... ¿En su casa? ¿En su propia casa los tiene votados? ¿Tiene casa? No los conoce. Ah, ¿cómo que no? ¿Quién más vive en esa casa además de usted? Mis hijos nomás. Mis hijos y yo. ¿Y sus hijos qué opinan de esto? Que no quieren vender. Ellos quieren que... ¿Quién está hablando de vender? Estúpido. Ellos son... Sin carato, por favor. Oye, ¿quién venía a vender acá? Ellos son... Nacidos y criados en esa casa. ¿Quién tiene que ver con la otra? Felipe y mi mamá. Nosotros venimos a este mundo. Yo soy el dueño al mundo entonces. ¿Por qué yendo a aquí? Púntale por qué no quiso tener más a su papá en la casa en Puente Alto. Es que eso no viene a la casa, señorita. No tiene que ver nada que ver una cosa con la otra. ¿Se quería hablar cosas? Mira, se quería hablar estupideces. ¡Hablemos estupideces! Venimos a ver la cosa de la casa. ¿Por qué al otro día él fue a tomarse la casa? Por ejemplo, yo le dije. Fue un tipo de conversación. Le dije, Marco, tú no tenés nada que hacer. Yo no fui a tomarme la casa. Yo fui a acompañar a mis hijos. Porque si yo no estoy ahí... Señora jueza, disculpe. ¿Qué significa eso? Aparte que era el deseo de mi mujer. Mi mujer quería que yo estuviera con mis hijos en esa casa. Cualquier cosa que le va a hacer a la casa de mi mamá. ¿Mi mujer desea una limosina o una lesión? Pregúntele a él si alguna vez fue a ver... Cuando ella falleció, fue al funeral. Fue al velorio. Demuestra papeles, hombre. Demuestra papeles. ¿Qué estáis haciendo acá, hombre? Yo soy heredero, viejo. Yo soy heredero. Demuéstralo. Ahí están los papeles. Ah, demuéstralo, 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 demuéstralo. Ahí están los papeles, amigo. Oye, si te corresponde algo... Aunque te duela... Aunque te duela... No, si no me duele, me molesta. Me molesta que soy un caladura. Soy heredero, viejo. Ah, entonces demuéstralo. ¿Por qué echaste a tu papá de allá de tu casa? ¿Ah? ¿Por qué echaste a tu papá? ¿Qué estás hablando de estupidez, hombre? ¿Por qué quieres meterlo en la casa? ¿No sabéis lo que estáis hablando, estúpido? Si dejamos los descalificativos e insultos fuera de la discusión, quizás podamos buscar una solución amigable entre las partes o una solución que le convenga a todas las partes. ¿Le parece? Sí, porque empezó con la estupidez. ¿Va a seguir con los insultos? No, disculpe. ¿Le parece, pero no le importa? Ok. No, si me importa mucho. Entonces no vuelvo a decirlo. Disculpe. Lo vuelvo a decir. Ya. ¿Usted entiende, caballero, que usted y sus hijos principalmente no son los únicos herederos? Hay varios herederos. Sí, son diez. Diez herederos. Más el cónyuge. O sea, ¿yo soy el cónyuge? No, el cónyuge de la dueña de casa. Ah, de la dueña, el primer marido. No es el marido de los papás, el papá de ellos. El señor con el que la señora falleció casada con él. La señora falleció casada, ¿o no? Casada, claro. Y ese caballero está vivo. Ese es el primer hombre. Da lo mismo si fue el primero, el segundo, el que más quiso, el que menos quiso, da lo mismo. El minuto en que una persona fallece, si fallece divorciada o si fallece viuda, no deja heredero o cónyuge. Pero si fallece estando casada con un matrimonio vigente, el heredero, o sea, el cónyuge también es heredero. La señora falleció con un cónyuge. Por lo tanto, él también es parte de esta herencia. Habiendo 10 herederos más un cónyuge, pueden actuar de común acuerdo entre todos o buscar una solución judicial. Pero no tienen por qué hacer lo que un solo heredero quiere hacer. Y usted me está diciendo, no se vende porque yo no quiero, yo vivo ahí porque yo quiero. ¿Y qué pasa con los otros herederos? Yo no he dicho eso. Lo acaba de decir. Lo dijo mi cuñado, aquí tengo otro cuñado que está el teléfono. Le pregunto por su opinión. Bueno. Porque tienen que actuar o todos de consenso, todos juntos, en la misma dirección. Ya. Y si no, no hay acuerdo, entonces. No basta el acuerdo a la mayoría para este asunto. Eso es lo que le estoy preguntando. Y aquí tiene dos herederos al frente que no están de acuerdo con lo que usted está diciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo tengo otro personaje también que no está de acuerdo con lo que ellos dicen. Por eso le digo, basta que uno no esté de acuerdo para que no haya consenso. No nos estamos entendiendo. ¿Y qué tenemos que hacer para entendernos? Hacer un avenimiento. ¿Y cuál sería ese avenimiento? Yo le ofrezco comprarle los derechos a él de la casa. ¿En cuánto? Según lo que me da la cifra, el evalúo que tiene ahí usted. ¿El evalúo fiscal? Se vende el evalúo comercial, no el fiscal. Ya. Dos millones. ¿Qué opinan de esos caballeros ustedes? Exacto. ¿No venemos a vender? Yo no vengo a vender. Solo vengo a rescalar lo que es nuestro. Y lo que con esfuerzo lo hizo nuestra madre. ¿Qué esperan ustedes a hacer con él? Ah, que se vaya este tipo a su casa. Ya, supongamos que se vaya. Supongamos que se vaya. ¿Y qué querrían hacer con esa propiedad una vez que el señor se vaya? Nada, vamos. Yo voy a vivir ahí en la casa. Porque yo barriendo cinco casas más allá, me están pidiéndome la casa. ¿A usted se da cuenta que la ley no permite eso? Así como no se lo permite a él, tampoco se lo permite a usted. Da lo mismo si el que vive en la casa, sea el mayor, el menor, el del medio, todos tienen los mismos derechos. Exactamente. Por lo tanto, si ustedes consideran, y si estamos acordando que el caballero no tiene derecho a usar solo y exclusivamente esa propiedad, usted tampoco. Y él tampoco. Es que indirectamente vos. Heredero indirectamente. Eso lo determinaremos. Exacto. Pero fuera él, viven los dos hijos de él también. Los dos hijos de él son indudablemente herederos. Tienen los mismos derechos que ustedes. Claro, pero él tiene su casa. Da lo mismo si tiene un palacio o no tiene nada. Los derechos son iguales. Siempre que él dice, vengo a comprar y vengo a vender. ¿Losotros no nos venimos a vender? Estoy de acuerdo con eso. Nadie podría objetar. Si usted no quiere vender, no le vende. ¿Está dando opciones tú? Le estáis dando la opción para facilitarle... Está difícil que se entiendan ustedes si no se escuchan. Que acepten lo que le estoy ofreciendo. De ahí no van a recibir nada. Porque yo de la casa, lo que le estoy cuidando son a mis hijos, María y Felipe. Son nacidos y criados de ellos. ¿Y Felipe? Y él era el deseo de Patricia, nunca separarlos. ¿Felipe? Nunca separarlos. ¿Sí o no? Felipe, Felipe es mi hijo. Entonces ya lo juntan en tu casa. Felipe es mi hijo. Al mismo que ustedes dos amenazaron. A mi hija también la amenazaron y la amenazaste de muerte. Por eso yo le tengo una orden de alejamiento por la PDI. ¿Qué estáis hablando de amenazarte? Tengo una causa. Oye, ¿y por qué no dices la verdad? ¿Con quiénes estáis amenazando con los tipos, estos hermanos? ¿Esos gigantes? Ellos me fueron a agredir un día y aparecieron mis hermanos. Eso es lo que está diciendo ellos. ¿Qué aparecieron? Claro, porque eran ellos dos cachaní. Y si no es por mi hermano, me apalean. Claro. No es por mi hermano, me apalean. Mira, mira, oye, aquí está terminé esto, que se te mata. Mira, chupido. Jumbe y la Corporación Cultural continúan con la gira del Gran Circo Isla Zara. Un show circense de alto nivel que cuenta la aventura de cómo Jumbito y sus amigos descubren lo rico que es comer saludable. Ha sido un éxito. Hasta ahora han convocado a más de 80.000 personas. Así que asegura tu entrada en circoislasana.cl y disfruta de este gran espectáculo en vivo. Si no es por mi hermano, me apalean. Claro. Mira, mira, oye, aquí está terminé esto, que se te mata. Eso es mentira. Estúpido. Está casi mentira. ¿Vas a seguir con los insultos, caballeros? Es que ellos son así. No, no, eso es mentira. No, eso es mentira. No son así. Son violentos. Yo hasta el momento no había echado ningún carácter. Ah, entonces era un ángel. Quiero que, si es lo posible, yo mandé un video donde sale Patricio saliendo de su casa con un fierro en la mano cuando fue a amenazarme. Está el video ahí. No es un fierro, es una herramienta. Veamos el video. A ver, es una herramienta. ¿Es el video? Según él, va a trabajar. Sí, vos. No, es una herramienta. Ahí está el video, vos, ahí está. ¿Y dónde trabajáis? Ya, ¿y dónde estáis tú, vos? ¿Usted creyó? Es que en esa villa, en esa villa, cámaras en la avenida. Caballero, en ese video, a menos que usted hable con una persona que tenga alguna capacidad de telepatía, solo se ve a un señor caminando con un fierro. No sé ni a dónde va, ni a qué va, ni menos puedo suponer lo que el caballero está pensando. Sí, bueno, lamentablemente no lo pude grabar cuando estaba en mi casa. Cuando estaba pensando. Lamentablemente a tu favor. Don Marcelo y don Patricio son herederos. Don Rafael, heredero, ¿qué piensa? ¿Saben ustedes? Ese hermano todavía no lo encontramos. Anda trabajando fuera de Santiago. Ya, pero existe. Y claro que sí, él sí. ¿Y no sabe lo que piensa? No, él no, que no lo hemos encontrado. ¿Don Claudio? Don Claudio está en Concepción, trabajando. ¿Y qué piensa él? Él no quiere vender tampoco. No, si no, 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 no queremos vender nosotros. ¿Nosotros no queremos vender? No queremos vender. Y quiere que mis hijos se queden en esa casa. Claudio y Cristian. Cristian, que tengo el teléfono ahí, si quiere lo puede llamar por teléfono. Que le dio el teléfono a la niña. Don Cristian, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Usted es hermano de don Patricio y don Marcelo, que son la contraparte de don Marco en esta historia. Sí. ¿Qué opina de esto, de esta situación? Bueno, tomando el inicio de ello, hay un punto que, bueno, el video que Marco llevó a la producción, hay otro en cual Marcelo está violento, también le falta respeto a su señora, porque su señora le estaba llamando la atención porque está a su hijo, con toda esta trifurca que se está realizando. Entonces, si hablamos de lo que ellos he escuchado hasta el momento, dicen que ellos forjaron la casa y que las raíces. O sea, Patricio, ¿cuántos hijos tiene? ¿Qué hizo de su vida para no tener su casa propia? ¿Por qué está ahora diciendo esas mentiras delante de eso? Y cualquiera cometemos errores. Si uno se separa, puede o no estar ahí. ¿Ellos cuántas veces estuvieron en casa cuando mi hermana estuvo enferma o cuando hubo problemas? Ellos se drogan y van a molestar y ahora son palomas. Pregúnteme a mi hermano, ¿cuántos hijos tiene, Patricio? ¿A cuántos ha apoyado? Entonces, si Marco cometió errores y lo ha reconocido y estuvo siempre presente, ¿por qué podemos entonces criticar ese aspecto? Todos cometemos errores en la vida. Pero en este caso, yo siendo el menor, vi cómo mi hermana se esforzó. Y siempre le dijimos a mi hermana, siempre le dijimos, haz los trámites, ponle la casa a tu nombre para que te evites problemas. Pero ella siempre fue digna y dijo, no, esto es de mi mamá. Eso fue. Es el gran error de ella. Entonces, si mi hermano tiene su edad... Don Cristian, o sea, lo que usted me está tratando de decir, resumiéndolo, es que por las características personales de los otros herederos, ¿usted considera que todos los herederos debieran ser despojados de su legítimo derecho a heredar a la madre y la propiedad debiera quedar en manos de don Marco como cónyuge sobreviviente de doña Patricia y los hijos que tuvo con ella? Por supuesto. ¿Y a usted eso le parece... Don Cristian, ¿y a usted le parece que eso es lo justo, despojar al resto de los hijos de doña María herederos de ella? Pero bueno, despojar, no sé si es la palabra. Es la palabra correcta. O sea, si yo le quito a alguien un derecho, lo despojo de un derecho. Ya, y la violencia intrafamiliar... Esos son problemas que se ven... Caballeros, es como que yo le dijera y el tío que es bombero. Esas son cosas que se ven en otras instancias. Aquí hay un derecho de herencia. Hay una madre, doña María, que fallece y deja herederos. Don Cristian, hay una madre, doña María, que deja herederos al fallecer. Diez hijos y un cónyuge. ¿Qué dice la ley? Para resumir, para no entrar en detalles de las vidas personales... Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Es usted quien habla de la vida personal? Yo no he hablado de ninguna vida personal. No, yo le estoy hablando de eso. ¿Qué dice la ley? Si hay dos herederos que se oponen a la venta y ellos quieren vivir, que dicen que mi cuñado se tomó la casa y todo lo demás, no sé. Muchas gracias, don Cristian. Que le explique él, disculpe. ¿Cómo Patricia maltrataba a mi mujer cuando era joven? Le acabo de decir al caballero que las opiniones personales que ustedes tengan uno del otro influyen bien poco en la ley. Me queda clarísimo que esta es una familia que no tiene buenas relaciones, que no se tienen estima entre ustedes. Eso yo creo que a todos nos quedó muy claro. Entonces, si yo le pido al caballero que haga un decálogo de sus defectos, seguramente estaríamos hasta mañana. Si le pido a este caballero que me haga un decálogo de los defectos de don Cristian, también. Y si le pido a usted que me hable sobre la opinión que tiene de ellos, también. Entonces, debatir sobre quién es mejor persona es absolutamente inerte, innecesario y no viene al caso. Porque ningún tribunal ni la ley dice, en alguna parte, que le toca una mejor porción de la herencia a aquel que se portó mejor. O al que fue más buenito, o que castiguemos al que fue más malo, o al que me cae más mal. La ley dice, habiendo herederos de la misma categoría, les corresponde la misma porción. Si alguno tiene una causal de desheredamiento, que no es el caso, debe alegarse en una instancia civil. No las hay. Causal de desheredamiento, atentar contra la vida de quien se pretende heredar, ocultar el testamento, obtener una cláusula testamentaria forzando al testador. Ninguna de las razones que estamos viendo acá. Aquí están hablando de que tan bueno o mal marido fue usted, de que tan bueno o mal persona es el caballero. No es causal de desheredamiento. Entonces, todos los herederos, siendo todos hijos de la misma madre, y pretendiendo heredar a esa madre, heredan en igualdad de condiciones. Sean buenas o malas personas. Sean lindos o sean feos. Heredan iguales. ¿Me entendió? Eso lo tengo claro que todos somos... Pero le tengo una pésima noticia. Artículo 986. Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos. Fuera de estas descendencias, no hay lugar a la representación. ¿Qué significa eso? Porque parece otro idioma, ¿cierto? Muy técnico. Se lo voy a explicar. Y me permite explicar algo nuevo que no habíamos visto respecto a las herencias, si bien lo habíamos comentado, pero no lo habíamos explicado. Esta casita fue comprada en 1984 por Doña María, Estando casada con don Olegario. Ajá, yo sé esto. Es una vivienda social. Por lo tanto, se adquirió con beneficios sociales. Y sufrió, cierto, de hipotecas, gravámenes, provisiones durante muchos años. Y en la escritura se hace, que la revisé, se la pedimos a ustedes, hace una serie de menciones y referencias a la forma en que la mujer casada en sociedad conyugal adquiere una propiedad, pero hace mención a que estaba casada al momento de comprar la propiedad. La posesión efectiva de Doña María, ustedes la tramitaron. Estamos listos por la posesión efectiva. Y en esa posesión efectiva, efectivamente dice que ella tuvo 10 hijos que están acá y que el derecho corresponde a estos 10 hijos, dice, sin perjuicio de los derechos que les corresponden al cónyuge sobreviviente. La casa era de ella. Y transmite, que esta es la parte importante, pónganme atención los estudiantes de derecho que me encanta cuando me escriban. Ah, me escribí ahí, acá. Esto es súper importante. Transmite su dominio a sus herederos directamente. Porque herederos de una persona son los descendientes de los hijos. Le transmite al descendiente su derecho. Entonces ella, por el derecho de transmisión, transmite a Don Marcelo, a Don Rafael, a Don Patricia, a Don Cristian, a Doña Patricia le transmite y a Don Claudio. Doña Patricia, ¿es dueña de la casa? Era su mujer. No. Ella lo recibe como herencia por transmisión. Ella no adquirió la casa. Ella lo recibe como herencia. Pero como ella no está, ella es representada, representada en esta herencia por sus propios herederos, sus hijos y su cónyuge. Entonces, Don Marcelo, que está acá, y Don Patricio, que está ahí, los dos caballeros que están ahí, ellos adquirieron esta herencia o reciben esta herencia, ¿por cuál derecho? Por el de transmisión. Y usted, que estaba casado con Doña Patricia, recibe esa herencia, ¿por qué derecho? Representada. Por el representación. Y la ley dice que la representación solo procede respecto a los descendientes. Y usted tiene la calidad de cónyuge. Usted no tiene derecho a la exterencia. ¿Y yo, claro? ¿Y mis hijos? Sus hijos, sí. Y como sus hijos tienen derecho a la exterencia, sus hijos pueden comprar, siendo mayores de edad, ofrecer comprar derechos por ellos mismos, o usted, siendo un tercero ajeno a esta herencia, también puede ofrecer comprar los derechos que le corresponden a cualquiera de los herederos, incluso a sus hijos. Sin embargo, nadie está obligado a vender. Si ellos quieren, venden. No, para nada. Y si quieren, no venden. Ya. Usted puede ser sacado de exterencia por cualquiera de los herederos porque no tiene un justo título para vivir en el lugar. No así sus hijos, que sí tienen título para vivir en el hogar. Si no hay acuerdo entre los herederos, la ley dice que basta que un heredero no esté de acuerdo para iniciar el juicio de partición. Lo que les he dicho acá, de todo lo que ustedes se han gritado, o se han increpado, el caballero no tiene derecho a la herencia. Uno. Dos. Ustedes podrían iniciar un juicio de precario y sacarlo a él porque no tiene un título para vivir en esa casa. No así a los hijos de él. Ah, eso me interesa. No así a los hijos de él. ¿Puede usted iniciar un juicio de partición? Cualquiera podría iniciarlo. Uno solo podría iniciarlo. Pero el juicio de partición va a terminar en lo que ustedes no quieren, que es vender la casa y repartir los bienes. Es lo más sano que se vaya, ¿no? ¿Puede usted iniciar un juicio de partición? Cualquiera podría iniciarlo. Uno solo podría iniciarlo. Pero el juicio de partición va a terminar en lo que ustedes no quieren, que es vender la casa y repartir los bienes. Es lo más sano que se vaya, ¿no? Para su casa. Sí, no es el problema. Pero mis hijos están en esa casa. No los pueden sacar. Bueno, que se vayan. A sus hijos no los pueden sacar por la fuerza a través de un juicio precario. Pero sí podría un juez partido, si lo inicia en el juicio de partición, sacar a sus hijos de esa casa. Y esa casa, nosotros hicimos una tasación, una simulación de tasación. Los valores de esa propiedad están entre 46 y 56 millones. Suponiendo un valor promedio, entonces, de 50 millones, esa es la propiedad, 25% de ello le correspondería al cónyuge sobreviviente, que son 12 millones y medio. Y el saldo de 37 millones y medio habría que dividirlo entre los 10 hijos y eso daría un valor a pagar para cada uno de los 10 hijos de 3 millones 750. Si inicia en un juicio de partición, hay que sumar o restar todas las costas involucradas en ese juicio y la suma podría ir disminuyendo considerablemente. Entonces, el precio que usted ofrecía por comprar los derechos de los dos caballeros en 2 millones de pesos no se condice con el valor comercial de la propiedad. No es una buena oferta. Y además, lo más importante... Y tampoco la recibió. Tampoco lo quieren vender. No. Entonces, que hagan ellos al juicio de partición. Pero me interesa que mis hijos no salgan de esa casa porque esa casa es de ellos. Con el juicio de partición sus hijos también van a tener que salir O sea, claro, al haber juicio de partición la casa se vende. Sí, pero en el intertanto le van a cobrar la rienda a cualquiera que viva en la propiedad. Ya. Sean sus hijos, con mayor razón si es usted. Entonces, que hagan el juicio de partición y se pueden sacar a mis hijos de la casa porque esa casa es de ellos. Eso es lo que quería mi mujer. Somos todos dueños. Hay 10 herederos. Por lo tanto, lo que quería su mujer es un décimo de la opinión, señor. Sí, un décimo, pero ellos son los que están ahí en esa casa. Sus hijos son personas adultas. Ellos pueden estar tú, ¿no? 33 y 27 años. Usted se refiere a ellos como que fueran menores de edad y como que estuviéramos cometiendo una aberración contra menores de edad. No me puedo acostumbrar, son mis guavos. Para usted, para el resto no tienen por qué. Ya. Ellos no tienen por qué soportar la carga de lo que usted decida. Creo que difícilmente este caballero va a entender por la razón. Y quien no entiende por la razón entiende por el imperio de la ley a través de un tribunal de la república. Me parece. Oca. ¿Esa es su última palabra? Bueno, yo no tengo problema. Me imagino, si usted es el que viva en la casa, son los otros. Usted es así, relajado. ¿Tenís dos casas? O sea, ¿querís tener dos casas? Que me hicieron en esta casa para mí maravilloso. No, no. Si ellos quieren hacerlo... ¿Y qué pasa si los caballeros quisieran porque a ellos les gusta su auto y quisieran por el beneficio de ellos quedarse con su auto y ellos no tuvieran ningún problema en quedarse con su auto? ¿Usted estaría conforme también? Exactamente. Qué fácil es ser generoso con el bolsillo ajeno, ¿no? Con esto cerramos la sesión.